hola bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un haul una serie de compritas que he realizado hay un poquito de todo cosas de decoración ropa maquillaje así que si os intenten saber qué cosas me he comprado quedar a ver el vídeo que yo invito venirse venirse voy a empezar con la costa de primar que sé que lo que más interesa lo primero que me he comprado en primar ha sido esta mochila tan graciosa es en color rojo de plástico tiene la cremallera en color doradito una cremallera aquí para guardar móvil costa más pequeñita y otra más grande para guardar el resto de cositas en una mochilita es súper como la pequeñita práctica y me ha salido 10 euros chicas la siguiente compra es un vaquero negro clásico básico vale este es este que son pegaditos pegaditos vale el típico bolsillito delantero bolsillitos traseros luego muy pegado a la pierna y luego acabas y este sitio en el tobillo súper cómodo básico y 6 euros chicas otra de las cositas pues el champú en seco de primar que también ya sabéis que va muy bien para mantener a fuego tiene el pelo un poquillo rarillo te lo pone se absorbe la grasita y te da mucho volumen y ya por último estos zapatitos que estaban súper baratos ponía que costaba 7 euros y se ha quedado en 3 euros y había bastante distintos colores me gusta mucho el doradito este me ha gustado mucho doradito y el detalle que tiene aquí detrás en el talón lo veo súper mono lo siguiente que os voy a enseñar este precioso cuadro que lo he comprado el héroe merlín este cactus salvaje es de madera pintado súper bonito esta es la manera que tiene para colgarlo y lo vi y me encantó hay los cuadros buenísimos y no son muy caros que hay de todo no pero lo que yo he visto son muy caros y este precioso para ponerlo aquí en mi tocador pero en el salón me pareció súper bonito y me ha salido 10 euros chicas en espera en la tienda del corte inglés me compré este collar tan bonito tan étnico que de precio súper precioso para esa vez para que tengamos cortes un poquito más pronunciado para para tener cuello súper bonito me gustó mucho el rollo que tiene así entre dorado étnico y demás y el precio 6,99 también en espera me compré esta camiseta tan bonita de lunares porque si no lo sabéis los lunares son tendencia este año me compré estar en una camiseta básica del cuello redondo manguitas cortitas y lo peculiar que tiene son los lunares que son tendencia este año y el precio creo que fueron 6 euros aproximadamente pero como sabéis lo dejaré por aquí me encanta la camiseta súper cómoda básica para todos los días incluso para salir con una chupa de piel y demás queda preciosa en espera me compré este pendiente tan bonito no sé si lo puedes apreciar que son así con una forma de estrellita y la chiquita que delante y aquí también la tiene detrás que venía estos pendientes junto con otro mascot chiquitito que otro no sé no lo tengo te lo he perdido y los dos pares de dependientes 4,99 en fórmula joven el corte inglés otra de las cosas que he comprado también chicas este reloj que estoy enseñando ahora mismo me pareció súper bonito en color plateado muy cómodo pequeñito y genial chicas bueno chicas muestro dos vestidos que se me olvidó enseñaron los cuando estaba realizando el vídeo los dos son de carrefour y os dejo donde me los compré y su precio otra cosa que me comprado ha sido la tienda alejó me compré este trípode vale para poder grabar y demás cuando estoy en la calle me sirve también con palo selfie me pareció súper cuco la pata se le extiende veis y tiene un trípode pequeñito no está mal de calidad y me costó tres euros en la tienda alejó brochita me he comprado una colección a serie de pinceles y de brocha de la marca zoeva que os lo voy a ir enseñando poquito a poco por si os interesa me he comprado el 232 que es así este sirve pues para aplicar sombra ya sabe lo cada pincel y cada brocha pues le puede dar el uso que queráis pero yo por ejemplo este por lo que utilizaría pues para difuminar para aplicar sombra y de también me compré el 331 para aplicar labiales lo siguiente que enseño es el 127 para aplicar colorete el siguiente pincel que enseño es el 227 y lo mismo para difuminar para aplicar sombra para quitar los cortes entre sombra y sombra la siguiente brocha que enseño es así y para eso para aplicar contorno y demás va genial la 228 y lo mismo está para difuminar para quitar cortes las 110 chicas para aplicar la base de maquillaje líquida esta es de pelo sintético la 312 para aplicar la base de maquillaje líquida esta es de pelo sintético el 129 chicas un abanico para aplicar iluminador y demás y también chicas una mantita de la marca zoeva para guardar todos los pincelitos y llevarla la mantita pues colgada a la cintura y puede trabajar con ella bueno chicas y chicas esta ha sido mi última compra espero que os guste si es así da el botellito arriba se seguirá haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se olvide y que no se olvide ser felices nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.